Las elecciones generales vendrán acompañadas del turrón y los polvorenes. Comienza la cuenta atrás y con ella los cálculos de las cuestiones que se van a quedar en el tintero y que de producirse un cambio de gobierno podrían ir a parar al limbo de las leyes. Quedan unos 40 días para que el Congreso de los Diputados pierda su potestad legislativa, por lo que pronto sabremos cuáles son las tareas que se quedan pendientes. Si veremos, por ejemplo, qué sucede con el Real Decreto de Gestión Clínica, que tiene todas las papeletas para quedarse para otro momento y con la prescripción enfermera, que sí que parece que podría aprobarse en las próximas semanas. También se desvelará la incógnita de qué pasará con las enmiendas que se han acordado con las patronales farmacéuticas como previo paso para rubricar el Pacto por la Sostenibilidad, en este caso con la industria. Esas enmiendas, que aún no tiene ley que las recoja, contemplan mecanismos de compensación si el gasto farmacéutico supera el producto interior bruto a cambio de ofrecer a la industria un marco de incertidumbre que tanto han pedido. Alfonso Alonso cuenta con que el encaje estará hecho antes de que acabe la legislatura, es decir, que estas enmiendas tengan una ley donde incluirse. El equipo ministerial anunciaba por otra parte la semana pasada una medida orientada a la farmacia que tampoco debería esperar a los comicios. Se trata de un sistema para medir el nivel de valor innovador de los nuevos fármacos, una herramienta que juzgue lo que es innovación y lo que no lo es, y que servirá como termómetro para determinar el precio del tratamiento del que se va a partir. El proyecto, del que aún no se conocen mucho más detalles, está en fase de validación a la universidad y el próximo paso será llevarlo a la industria para buscar su consenso. Una herramienta esta que de ser adecuada podría quitar quebraderos de cabeza, administraciones profesionales y compañías, pero que con los antecedentes conocidos también podría convertirse en un nuevo mecanismo para retrasar la entrada de los fármacos que aportan valor al Sistema Nacional de Salud. Mientras, esperemos a que se despeje la incógnita. Gracias. 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 Gracias.